3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 6, 2, 1, tiempo 6, 2, 1, tiempo 6, 1, tiempo Yo, pero no grabé eso, marico. Yo, en verdad, sí, ¿no? Me quitan nervios. Te voy a hacer la de Stase, cabrón. Te voy a hacer la de Big Sen. Esto yo lo corto. Si lo tengo que meter es ir en el programa y todo. Lo pones la corta y me la quedo. Falta que entre y todo. Primero se baila en 3, 2, 1, tiempo. Y esa de Hugo de Biboca. Llamo a los bomberos con señales de humo. Son nunca se equivocan. La mierda está loca. Caigo en la hoca y tiro porque me toca. Chaco por la boca. Rimas de tercero de primaria. Jaulas de ni de pargulito. Quinas en Canarias meadas por Nirdan. Imagínate lo que hay si soy el prota de hit. Cambio desde pargulito. Haciendo lo que me gusta desde chico. La mierda no salpico. Tú eres mi compañero. Por eso no te critico. A veces es mejor cerrar el pico. Así con rapes como siempre me meto en la base. Me gusta que volemos como aves rapaces. Sabiendo quién somos hit. La gente que hace. Que no se oculta con caretas y detrás de disfraces. Tú me dices mi baby. No soy el violador de niños. Si no por caminar en la luna. Tranquilito voy a trote. Me encierran mis barras. Son mis mayores barrotes. Estoy con el indio. Fumando pipa de la base. Dentro lleva peyote. El indio tiene como un punto en la frente. Y yo le digo si es diferente. Me dice es coherente. Estás creyendo en Krishna o en Christian. Eso es diferente. Yo soy el referente. El exponente. Y no comercial. Eso es lo que me hace diferente. Como una exclamación entre interrogantes deprimentes. ¿Tú sabes quién es siguiente? Última. Creo que están partiendo su crisma. La misma no está lista con esta crisma. Si yo creo que esos niños están dependiendo del regalo de Reis Magos y un Merry Christmas. Que nunca llega porque siempre viene el coco. Pero no, no con coca te vuelve loco. Si entran los sofocos y no es por el choco. Si no porque poco a poco me estoy convirtiendo en roca. Tiempo. El primero se baila en 3, 2, 1, tiempo. Va a ser lenta. Me gusta hacerlo a él también. Por eso no estaba así siempre. Damos el 100. Referencias claras, deformes y también en wise. Sobre todo referencias en freestyle. Cambio. Ok, man. Yo no sé qué hacer. Me gusta en wise, pero más su religión. Por eso me leí los libros de Knowledge of Self. Yo también estoy leyendo libros. A ver si es la balanza de la libida. Me equilibro. Viendo si soy libra. Pero jugando a librarla y nunca me libro. Hermano, libras, parce. Signos zodiacos. ¿Quién se libra del cáncer? Espero que hagas cosas aparte. Mercurio casa 1 y casa 2 está Marte. Ya no tengo ni escala de grises. Estoy marcando los matices. Viendo el rap como el mercurio. Viendo que la vida llueve, sangre, es un diluvio. A ver si cobro como el ogro. Voy a la pleyadia, se me desdoblo. Me despierto en el techo y bien satisfecho. Me voy de viaje por otro universo. Yo la esquina no la doblo. Me quedo con la copla. Pa' ver la mosca y quién en la oreja me sopla. Cantando, pero en canarias puedo hacer rap. Como un tenderete o cantarte una copla. Última. Quiero una copla y que nadie sople. Ten cuidado si no escuchas el redoble. Yo doy el doble si hablas de all in. Pero no si tú eres un bonita. Tiempo. Tiempo. Ok, el jurado se quedó flipando, pero bueno. A ver, a la de tres, dos, uno. Eh, poco. Solo veo poco. A ver, a la de tres, dos, uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.